Informativo Primero la Gente Les contamos que fueron entregadas tres nuevas áreas por la firma contratista del Hospital Distrital de Buenaventura. Seguimos avanzando vertiginosamente en materia de salud. Estas tres áreas tienen que ver con la central de materiales y esterilización, las salas de cirugías y rayos X. Álvaro Rodríguez con la información. La Salas de Cirugía La verdad, como lo había dicho la administración y el alcalde distrital, equipos de última tecnología, una sala de cirugía nada que envidiarle a las que están en la Valle del Lili, en Imbanaco, en la ciudad de Cali, que son obviamente clínicas para quienes conocen de lo máximo que hay en nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Cabe destacar que estos equipos fueron importados. Generó un poco de traumatismo su traslado hasta Buenaventura, pero ya está siendo equipado. Esperamos que ningún bonaverense llegue hasta aquí, pero quien tenga que ser intervenido por nuestros profesionales, que también son idóneos y calificados para manipular toda esta área y sobre todo para atender con calidad y calidez a nuestros pacientes, sabemos que lo harán de la mejor manera y que saldrán satisfechos y sanos de este lugar. Mientras realizábamos nuestro recorrido, encontramos uno de los ingenieros encargados de instalar los equipos, quien nos dio a conocer cuál es la importancia de los mismos, su calidad y el beneficio que brindarán a los pacientes del hospital. En este momento nos encontramos realizando toda la parte de gestión de tecnología médica de los quirófanos de la institución. Básicamente el quirófano se compone de elementos básicos como lo es la máquina de anestesia. Esta máquina de anestesia está diseñada para suministrar vapores anestésicos al paciente a través de mecanismos neumáticos, electrónicos y mecánicos, lo que nos facilita realizar para el anestesiólogo una sedación efectiva. También incluye un monitor multiparámetro. Este monitor se utiliza para verificar las variables fisiológicas del paciente con diferentes módulos que permitirán identificar cualquier anomalía en el caso de que el paciente pueda presentar un evento durante la cirugía. Esto garantizará mayor seguridad para el paciente durante el procedimiento. Contamos también con unas lámparas sielíticas. Las lámparas sielíticas son especiales en este caso debido a que se componen de satélites LED. Esto para el cirujano representa una menor fatiga y una menor radiación de calor durante la cirugía, lo que permitirá que el cirujano realice unas mejores maniobras para el paciente. También encontramos en este quirófano, en especial, una torre de endoscopia, lo cual permitirá identificar patologías en el sistema digestivo del paciente, lo cual ya es responsable de la parte asistencial. Y esto también es un gran beneficio para la población de Buenaventura, debido a que una de las variables de salud pública a enfrentar es precisamente eso. También contamos con un electrovisturí. Este elemento se usa para el corte o coagulación de tejidos blandos a través de la generación de corriente a altas frecuencias. Estamos hablando de cerca de 200.000 Hz. Y esto permite un corte más efectivo y menos heridas internas para el paciente. Esta es una de las áreas que fueron entregadas del Hospital Distrital en pasado día. Estamos con los ingenieros de la firma Contrastista en que han venido realizando los trabajos. Cuéntenos en esta área qué se hizo y es muy motivante lo que vemos acá atrás. ¿Cómo ha sido sobre todo lo que se ha tenido que hacer para que hoy Buenaventura empiece a ver la forma de lo que desde hace mucho rato se está trabajando aquí en el hospital? Nosotros estas áreas las encontramos totalmente desmanteladas en condiciones de ruina. Hoy lo que ven es un producto de esfuerzo y de muchísima ingeniería. Estas áreas comprenden, esta cirugía comprende más o menos 500 metros cuadrados y está compuesta por tres quirófanos, sala de recuperación y este estat de enfermería. En esta área, como ustedes pueden ver, lo que hicimos fue recuperar tres quirófanos con cinco gases de hidrógeno, dióxido de carbono, tiene salida para conectar la máquina de anestesia, aire comprimido, vacío y oxígeno. Se hizo con todos los parámetros hospitalarios que decreta la norma 20.02, que es la que rige en términos hospitalarios. Colocamos unas puertas modernas que quedan totalmente herméticas. Estos quirófanos fueron implementados para hacer cirugías hasta de tercer nivel. Recuperamos toda la parte de redes, que es lo que tiene que ver con las obras eléctricas, ceñidas a las normativas que exige el Ministerio de Minas y Energías. En lo que tiene que ver con tomas y puntos eléctricos normales, regulados y críticos. También se hizo todo lo que tiene que ver con la parte de aires acondicionados, que en este caso son centrales. Para estas áreas de los quirófanos se colocaron unas unidades de refrigeración de aproximadamente 30 toneladas que están reposadas en las terrazas del edificio. La pintura, que es epóxica. ¿Qué es esta pintura epóxica? Sobre todo, sacamos un poquitico para que la gente vea el movimiento. ¿Qué es lo que han hecho acá? Sobre todo el tema del oxígeno, que no vamos a hacer esas pipas de oxígeno que veíamos antes, no se va a ver esos tanques ahí corriendo. ¿Qué significa todo eso en materia de modernidad? Mire, desafortunadamente ya están los cielos instalados, pero por encima de los cielos, de todas maneras hay imágenes donde están las redes de oxígeno, de aire y de vacío, las cuales van directamente a los quirófanos y van a las salas de recuperación. Complemente a lo que decía la ingeniera ahorita de los aires, son aires limpios, son aires que se requieren para los quirófanos, no se pueden instalar aires de confort. O sea, el aire que se utiliza para una habitación convencional, el que utilizas en la casa, no es el que se utiliza acá, es un aire totalmente diferente. Tiene un grado de complejidad mayor. Se instalaron los pisos conductivos, que es un requerimiento del decreto 20.03 para cumplir con la norma, ya viste, se instalaron las puertas moderadas, los pisos, si ustedes ven las imágenes anteriores, estos pisos, el color ni siquiera se les notaba, hoy míralos como brillan. A pesar de que estos pisos están listos desde diciembre, míralos como están, los mantenemos impecables. Hay que anotar que se han mantenido a costo del contratista, porque esa área había estado lista, pero como los quirófanos se habían podido entregar, estaban de cuenta del contratista, pero las hemos mantenido al día y eficientes. El sistema eléctrico, que hoy cumple con las certificaciones RECHE y RETILA, como dijo Carolina ahorita, por exigencias de la normatividad del Ministerio de Minas y Energía, estamos cumpliendo con todo eso. Al fondo pueden encontrar el cuarto eléctrico y lo pueden comparar con los cuartos eléctricos que se dan las edificaciones y verán la complejidad, el modernismo, y verán la diferencia de lo que hay. Y la dotación que la coloca el hospital, pero que miren ya, miren como se ve ya hoy organizado el quirófano. Como esto, adecuamos tres quirófanos que eran los que estaban dentro de nuestro contrato. Estamos en otra de las áreas que han sido recuperadas y entregadas por parte de la firma contratista a la alcaldía distrital para que la S, distrital de Buenaventura, pues haga la debida dotación y es el área de recuperación luego de cirugía. Para quienes no entienden, salen los pacientes de cirugía, los traen acá, ya nada de gente en pasillos, nada de ver situaciones que a veces han sido difíciles, pero que sabemos que no van a existir más en Buenaventura. ¿Qué sucedió aquí, ingeniera? ¿Qué encontraron que es lo más importante? ¿Y qué es todo tan bello que vemos aquí, tan motivante? ¿Qué se le puede decir a la comunidad? Para destacar que esta área se hace con las mismas condiciones que les expliqué anteriormente en temas hospitalarios, le construimos la media caña, recuperamos el piso, le quiero decir que el piso fue destroncado, brillado y pulido. Tratamos de optimizar los recursos porque el hospital ya tenía elementos que se encontraban deteriorados obviamente, pero quisimos hacer lo mejor posible para poder optimizar los recursos del distrito. Aquí en esa área se instalan paneles de recuperación, eso sí los coloca nuestra firma para conectar vacío, oxígeno y aire comprimido. Encima de estos elementos es donde el hospital hace la dotación de colocar las pantallas o los monitores y demás elementos que por no ser de mi competencia no se los podría describir. Hay que resaltar que nosotros teníamos contratado para colocar seis camas de recuperación porque la normativa exige que por cada quirófano deben haber dos camas de recuperación. Decidimos que como esta área tiene cinco quirófanos y recuperamos tres porque eran tres los que estaban contratados, decidimos dejar recuperadas las diez camillas para que en un eventual caso que el hospital o la entidad que nos contrató decida recuperar los otros dos quirófanos, no tenga el trauma de hacer una obra de esta envergadura. ¿Cómo quedó el hospital en materia de agua potable? Porque aquí recordamos que teníamos una cisterna, que eso hay nada de todo. ¿Hoy cómo quedó el hospital con ese tema? Bueno, tengo para contarte que había una cisterna existente en deplorable situación. Obviamente diría yo que se estaba pasando agua sin ningún tipo de control, tenía fugas, estaba llena de mugre, no le han hecho mantenimiento y quién sabe en cuánto tiempo. Esa cisterna la recuperamos y construimos un tanque de almacenamiento nuevo que tiene una capacidad de 360 metros cúbicos. Esto quiere decir que hoy el hospital cuenta con 360 metros cúbicos adicionales a la cisterna existente que antes no llenaba por los problemas que tenía también de fugas y por falta de las instalaciones hidráulicas que no estaban adecuadas en este momento. Para que la comunidad nos entienda, o sea, el hospital ahora tiene el tanque que tenía y un respaldo para que obviamente estemos, digamos, algo ok en materia de agua potable. Digamos que con el ejercicio hecho se garantiza que el hospital funcionando a full siempre va a tener agua permanentemente, o sea, no va a haber falencia de este servicio. No por el servicio del operador, sino porque hay unos tanques de reserva que le permiten mantener al hospital agua suficiente para alguna eventualidad. Estamos en otros de los espacios que fueron recuperados en esta oportunidad en el área de Rayos X, donde pues vamos a ingresar a ver qué fue lo que sucedió aquí porque esta es una zona especial de un hospital. Oiga, ingeniero, ayúdenme aquí que esta puerta es como pesadita. Cuéntenos esta puerta y qué se hizo en esta área, porque evidenciamos que no es una puerta normal. Claro, es una puerta plomada, una puerta que cumple especificaciones para donde se van a instalar equipos de Rayos X, que es lo que va a pasar en esta zona. En esta zona, igual que en otras, se hicieron adecuaciones hidráulicas, sanitarias, se metieron redes de gases, donde incluye oxígeno, vacío y aire. Bien, vemos, ingeniera, preguntarle algo que ya nos contaba previo, y es que estas paredes no solo son, como dirían los que, popularmente, muros con pintura y repello. ¿Qué es lo que hay aquí? No, no son muros comunes. Desde la puerta de ingreso y todo el área de esta zona, tiene muros y puertas plomadas que evitan que los rayos que emiten estos equipos que van a estar aquí se expongan en los pasillos o exteriores. Esas son las condiciones hospitalarias que nos exigían para poder dejar esta área totalmente dotada. Aquí va a haber un equipo que es competencia de hospital. Ustedes ya están viendo en el suelo, pueden ver cómo ya está localizado. Me imagino que el hospital prontamente hará lo que le corresponde para colocar el equipo en las condiciones que les acabo de acotar. Esta es otra área que va a tener un tema muy importante, es el tema de las mamografías y atención a las damas de nuestra ciudad que merecen toda la calidez, calidad y, sobre todo, atención oportuna. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué fue lo que se hizo aquí hablando en la obra civil? En la obra civil le hicimos prácticamente lo que le hemos venido narrando, el ingeniero Don Jari y yo, pero quiero rescatar que nosotros hicimos aquí instalación y suministro de todo lo que es la carpintería metálica, carpintería en madera. Esta puerta la ven en condiciones diferentes a la del área de rayos X porque las exigencias de un equipo para mamografía no tienen las mismas condiciones de los rayos que saca el área de rayos X. Pero hay condiciones de acabados, todos estos muros, estos muros no son plomados pero tienen una pintura epóxica tipo mate, también le hicimos la media caña a las muro piso y un solo punto de oxígeno que es el que reglamentaba la normativa 20.03. Caminar por las áreas recuperadas del hospital evidencian que pese a todo lo que se ha dicho, en este lugar hay una muy positiva transformación en pro de tener una casa de salud de alto nivel. Y es que hay mucho por mostrar en este hospital ya que son muchas las áreas que después de ver el antes y el después uno evidentemente dice aquí se ha venido trabajando con calidad y calidez. Ingeniera, hablemos sobre el tema del contrato, el área y los recursos que han sido muy cuestionados, pues obviamente a nivel local y en área nacional se ha hablado mucho. ¿Cuál fue el área que les correspondió y cuánto fue lo que se invirtió? Bueno, en área total el hospital tiene aproximadamente 15.000 metros cuadrados, de los 15.000 nosotros intervenimos 7.000 metros cuadrados aproximadamente. El contrato inicial se hizo por 6.300, luego se le hace una adicional tal como lo estima la ley del 50%, que estamos hablando más o menos de 9.900 millones de pesos para el área que le acabo de, comprendiendo pues el área que le acabo de arrojar. Luego de ver todo lo hecho, ¿cuál es su sentir? ¿Qué siente como persona de aquí, de la tierra, que ha estado aquí, que ha visto, vio lo que le reentregaron para construir y ya evidentemente verlo construido? ¿Cómo se siente? La verdad que a mí me hubiera gustado que la gente de Buenaventura, nuestra gente fuera sido testigo del hospital que encontramos. En áreas de total abandono, deterioradas, caminábamos y encontrábamos los sapos al lado de nosotros. La verdad que nosotros nunca esperábamos encontrar un hospital en las condiciones que estaba, a pesar de que estuvimos en la visita de obra. Cuando ya fuimos a hacer el recorrido minucioso, nos asustamos. La verdad nos asustamos cuando encontramos esto. Hoy ver materializado nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y que lamentablemente fuimos cuestionados por esto, es doloroso, pero para nosotros deja un sabor agridulce, hoy muy dulce, de saber que la comunidad de Buenaventura va a poder disfrutar de estas áreas, que para mí lo hablo de disfrutar porque estamos hoy en competencias a nivel de infraestructura de cualquier clínica hospitalaria de alta envergadura a nivel del país. Les comento que nosotros, por ejemplo, contratamos a personal que trabajó en la clínica Ibanaco, esta nueva sede que acabaron de instalar en todos los términos de redes de gases medicinales. O sea, que siempre apuntamos a entregar lo mejor. Somos de aquí, crecimos aquí, nacimos aquí. Así que esperamos que la gente esté completamente segura de que los recursos que quedaron invertidos son tangibles. La gente puede medirlos y puede venir a disfrutar de esto. Que yo sé que al final el hospital va a entregar y una vez dote, pues vamos a poder ver realmente que las obras sí fueron hechas. Ingeniero, luego de las obras, ¿qué se siente haber trabajado en un tema tan sensible, tan importante de la ciudad? Bueno, pues la verdad, después del mal rato que nos han hecho pasar, es una satisfacción inmensa. Nuestro objetivo y nuestra formación es hacer obras. Obras para el disfrute de quien nos contrata, para que se las ejecutemos. Hoy, el beneficiario, obviamente, no es la alcaldía que es nuestro contratante, sino la comunidad de Buenaventura. Y no solo la comunidad de Buenaventura, es la comunidad de toda la costa pacífica. Porque recuerden que este hospital, de acuerdo a lo que yo escucho de los entendidos en el área de salud, funciona como un hospital regional. Porque aquí confluye gente del departamento de Chocó, del departamento de Nariño, y la gente de la costa pacífica, del departamento del Valle. Hoy, ver esto materializado, a pesar de los comentarios negativos, yo invito, invito a los que simplemente han replicado, replicado a los que ven en las redes sociales, o los que escuchan en las redes sociales, a que vengan y miren y saquen sus propias conclusiones. No es decir, o cuestionar, o criticar. Verifiquemos, verifiquemos. Ya Carolina ha dicho los datos de áreas, los datos de costos. La gente que es muy dinámica, que es muy activa en las matemáticas, sacará un valor por metro cuadrado. Y verán que al final es un valor muy bajo para una edificación en las condiciones que estaba. Vale la pena notar que esta edificación, arquitectónicamente muy funcional, es muy práctica, a pesar de los años que tiene de construcción. Miren la funcionalidad que tiene. Nosotros que tuvimos, digamos, ingresamos al hospital cuando, antes de iniciar la obra, lo encontramos en las condiciones que ya manifestó, parte manifestó Carolina, tenemos los videos, los registros fotográficos, de cómo esto era un depósito de basura, un depósito de animales, aquí encontramos gatos, ratas, encontramos sapos, de todo lo que te puedas imaginar. Además de todo lo que nos vandalizaron mientras estuvimos en el pedazo de construcción, que es que eso no se ve ni se dice, nos tocó decirlo a nosotros, nos tocó asumir todo eso, lidiar con los dueños de lo ajeno, lo que hacía, inclusive todavía, todavía nos hacen daño, a pesar de que ya hay vigilancia privada. De todas maneras, volviendo a la pregunta inicial, es satisfacción, hoy un hospital con aires, con sistemas de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, gases, todo muy moderno, todo muy atemperado a la norma, una edificación muy digna de presentar. Lo que alcanzo a ver es muy positivo, y esperamos que siga mejorando, pues la labor es buena y es necesaria, porque hay cuatro años atrás, pues estaba muy deteriorado, hoy en lo que alcanzamos a ver, ya hay un avance bastante significativo. Pues, a simple vista, se ven que son implementos de primera calidad, alemanes, ahí estuvimos hablando con el ingeniero biométrico, el cual tiene mucho conocimiento, esperemos y aspiramos, que todo y cada uno de aquellos elementos, que son de primerísima calidad y extranjero, pues cumplan con las necesidades, que en materia de salud tiene Buenaventura. Excelente, he visto que en realidad el cambio es alto, porque hace cinco años, estuve aquí mi hermana, y falleció, y esto es que era una ungla, imposible venir a buscar algo de salud, pero ahorita ya estoy viendo, que gracias a la gestión del alcalde, primero la gente, estoy convencido de que ya vamos a ver, posible, un hospital de alto nivel, donde nuestra comunidad, va a tener un buen servicio de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!